Comerciantes que se manifestaban en las afueras del Congreso capitalino e integrantes de taxistas organizados de la Ciudad de México se enfrentaron a golpes con personal de seguridad del recinto legislativo. Los comerciantes que desde las nueve horas protestan por supuestos abusos de autoridades capitalinas solicitan una comisión de diputados que atiendan sus demandas y ante la negativa de legisladores se dirigieron hasta una de las puertas del recinto sobre la calle de Allende donde intentaron ingresar por la fuerza. A la pelea se unieron los taxistas quienes arribaron a este lugar minutos antes para ofrecer una postura en torno a la iniciativa sobre los servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles como Uber, Bit o Cabify. Tras la tifulca la cual fue disipada una vez que las autoridades lanzaron gas lacrimógeno, comerciantes culparon a los taxistas del altercado. Hasta el momento, los vendedores siguen esperando que una comisión de legisladores los reciba. Con información e imágenes de Manuel Bello, Notimex.